El manejo de las redes sociales en los equipos colombianos siempre se ha caracterizado por su profesionalismo, seriedad y neutralidad. Las cuentas oficiales simplemente se limitan a informar sobre la actualidad de sus planteles, resultados, boletería y próximos partidos. Pero algunas veces las personas que están detrás de estas cuentas se dejan llevar por el fanatismo y terminan publicando cosas que hacen explotar las redes sociales. En este nuevo video de tu tío Camilo MD repasaremos aquellas veces en las cuales las cuentas oficiales de los equipos colombianos se han pasado un poco de la raya y han troleado a otros equipos. Por la fecha número 16 del torneo finalización del 2022, Junior recibía a Alonso Caldas en un día muy especial. El equipo tiburón estaba cumpliendo 98 años de fundación, el estadio estaba a reventar y la fiesta en las tribunas era enorme. Pero todo se fue al piso cuando Marlon Piedraíta marcó al último minuto un golazo de tiro libre que le daría el partido al equipo blanco por 2-1. Este fallido cumpleaños fue aprovechado por la cuenta oficial de Alonso Caldas la cual comentó Felices 98 años Junior, gracias por hacernos parte de esta gran celebración. Un tuit que a día de hoy tiene casi 10.000 likes. Pero esta troleada de Alonso Caldas al Junior de Barranquilla tendría una segunda parte. Tres meses después se jugaría la última fecha del campeonato y Junior lograría clasificar a los cuadrangulares finales. Mientras que Alonso Caldas se quedaría eliminado por séptimo torneo consecutivo. Razón por la cual la cuenta del Junior decidió tomar venganza y le respondió a aquel tuit. Fue con gusto, nosotros seguimos en la fiesta. Una venganza dulce para todos sus hinchas en ese momento, pero que no tuvo un buen final. Un mes después el equipo tiburón completaría la peor campaña de un equipo en los cuadrangulares finales. Consiguiendo apenas un punto de 15 posibles y perdiendo todos sus partidos de local. Un papayazo suficiente para que ahora la cuenta del equipo blanco rematara esta pelea preguntándole al Junior como les fue. Las indirectas que sirvieron de inspiración para este video se presentaron luego del partido aplazado entre la América de Cali y Atlético Nacional. Un partido que ganó el equipo verdolaga con una gran polémica por un penalti y una fractura del volante español Iago Falqué. Al finalizar el partido la cuenta oficial del equipo rojo no se quedó callada e hizo referencia a la influencia que tuvo el VAR en este partido. Un resultado para analizar varias cosas. Un mensaje que calentó a los hinchas del equipo paisa pero que luego fue respondida por la cuenta oficial de Nacional. Buenas noches verdolagas con la letra B resaltada en color rojo haciendo referencia al descenso de la América de Cali. Una puntada final que fue aplaudida por muchos hinchas pero también criticada por muchos otros. Tanto así que unas horas después Atlético Nacional decidió borrar este tweet. Pero las indirectas y referencias al descenso de la América de Cali no son algo nuevo y para desgracia de sus hinchas es algo muy recurrente. En el torneo apertura del 2023 independiente Santa Fe por la fecha número 8 le ganaría en condición de local 2 a 0 a la América de Cali. Resultado que muy pocos esperaban por el presente que tenían ambos equipos. Al finalizar el encuentro la cuenta oficial del equipo bogotano también haría referencia al descenso de la América y colocaría. Qué bonito es ganar Bogotá, nuestra casa, nuestra fiesta. Dejando resaltado en negrilla la B de Bonito y la B de Bogotá. El equipo directamente culpable del descenso de la América Patriotas Boyacá también ha tirado indirectas al equipo rojo por lo sucedido en el 2011. En el año 2019 América lograría llegar a una nueva final de liga luego de 11 años. Y para el partido de vuelta en el Pascual Guerrero la cuenta oficial de Patriotas no perdería oportunidad para burlarse y colocaría. Ver el Pascual Guerrero totalmente lleno me trae muy buenos recuerdos. Junior de Barranquilla también lo ha hecho. Para el año 2021 luego de jugarse la fecha 2 del torneo de apertura y ganarle al 11 caldas por 2 a 1. Le dedicaron un tuit al equipo con el cual recientemente se habían enfrentado en una final de liga y en otra final de superliga. Así amaneces cuando ganas un lunes en primera división. Tirarse entre clásicos rivales es algo típico. Pero lo que pasó en el 2022 entre el Unión Magdalena y el Junior de Barranquilla fue algo bastante épico para ambas hinchadas. En menos de 20 días ambos equipos se tenían que enfrentar en 3 ocasiones. El 28 de agosto por la ida de las semifinales de la Copa Colombia. El 4 de septiembre por la fecha 10 del campeonato. Y el 14 del mismo mes por la vuelta de la semifinal por Copa. Unión contra todo pronóstico ganaría los 2 primeros partidos al Junior. 1 a 0 en el Metropolitano por la ida de la semifinal. Y 2 a 1 por la fecha 10 del torneo finalización. Una alegría tan grande para los hinchas del ciclón bananero. Que la cuenta oficial del Unión se mofaría de la frase más popular que tienen los hinchas del Junior. Ha ganado papá. 2 a 1 en casa. Gran actuación de nuestro ciclón. Pero esto no se quedaría así. Aún faltaba un partido de los 3 seguidos que tenían. Y tal vez este último partido era el más importante de todos. Estamos hablando de la semifinal de vuelta de la Copa Colombia. El equipo ciclón tenía todas las de ganar para llegar a su segunda final de Copa Colombia. Pero sorpresivamente el equipo de Julio Comezaña terminaría ganando, remontando el partido y eliminando a la unión. Como ya te he mostrado anteriormente la cuenta del Junior no es de guardarse cosas. Y de una publicó. En el Caribe hay uno solo. Y ese está en la gran final de la Copa Betplay D-Mayor 2022. Este mensaje acompañado de un emoticón riéndose y una imagen en la cual decía finalistas en el Caribe manda papá. Eso sí, la cuenta del Junior no solo le ha tirado al Unión y al América. También se acordó en su momento de Millonarios. Luego de la fecha 18 del torneo finalización del 2019, Junior le ganaría al equipo embajador por 1 a 0 con gol de Daniel Moreno. Al día siguiente Junior haría referencia a los famosos 50 puntos de Millonarios en el torneo anterior y colocaría. Triunfo que nos genera 50 alegrías, 50 suspiros y 50 motivos para seguir en busca de nuestros objetivos. Pero como diría un dicho muy famoso, a cada toro le llega a Susan Fermín. Y el 26 de mayo del 2022 Junior perdería por Copa Sudamericana 4 a 0 contra Unión de Santa Fe en condición de local. Una goleada histórica que dejaba eliminado al equipo tiburón de torneos internacionales. Aparte de todos los comentarios y burlas de los hinchas colombianos, la cuenta oficial de la Unión de Santa Fe también los cargaría. Citando un tuit con el mensaje gracias a todos por venir y un emoticón mandando un beso. Otro clásico que no solo se juega en la cancha y en las tribunas, sino que también por redes sociales es el clásico del eje cafetero. Las cuentas oficiales del Once Caldas y del Deportivo Pereira ya es casi una tradición que se tiren antes, durante y después de los partidos. El caso más reciente se presentó en este año 2023 cuando el Pereira se enfrentó al Unión Magdalena por la fecha 13 del torneo de apertura. El equipo matecaña se quedaría con la victoria por un abultado 3 a 0 de visitante, resultado que complicaba al Unión no solo en la liga, sino también en la tabla del descenso. Dejándolo más abajo que el Once Caldas, quien también estaba en esa pelea. Razón por la cual el equipo perirano decidió dedicarle un tuit al equipo blanco con el mensaje De nada, arroba Once Caldas, un emoticón tapándose la boca y unas gráficas que apuntan hacia abajo, a lo cual el Once Caldas decidió también responder de manera creativa y le puso Gracias Pereira, sabemos que están con nosotros, acompañado de una imagen del último clásico en la cual los hinches del Pereira sacaron por error humo con los colores del equipo blanco. También hablando del problema del descenso que tiene actualmente el Once Caldas, la cuenta del Pereira se burló del equipo blanco con un video previo a otro clásico En el cual hacían énfasis en un aviso de carretera que decía descenso peligroso, a lo cual la cuenta del equipo matecaña colocaría Cuenta la leyenda que el aviso descenso peligroso bajando Santa Rosa tiene un propósito Pero tal vez la cargada más recordada entre estos dos equipos se presentó en el segundo semestre del 2022 Cuando el equipo blanco puso a su mascota con la Copa Libertadores a recibir el bus del Pereira Uno a uno los jugadores que se iban bajando tenían que pasar al lado del muñeco que literalmente le restregaba en la cara el título continental América de Cali ha sido víctima de muchas indirectas irreferencias por su descenso a segunda división Pero eso no le ha impedido a su community manager cargar a otros equipos Durante el primer semestre del 2023 para el mes de marzo, el equipo rojo tenía que enfrentarse contra Junior y Cali en apenas cuatro días Por esta razón publicaron su programación semanal con un detalle de fina coquetería Nos preparamos para afrontar los últimos dos juegos de marzo Haciendo referencia a que esos dos rivales Cali y Junior eran los coleros del campeonato Aprovechando el mal momento que estaba viviendo su clásico rival con el tema del descenso También han mandado otras indirectas como el día que Santa Fe le ganó 3 a 0 al Deportivo Cali Y justo unos minutos después de finalizado el partido La cuenta la América colocó un tuit con la palabra miércoles una carita riendo Y de paso dos fotos de sus jugadores también riéndose Una indirecta bastante sutil pero muy creativa Pero el equipo azucarero no se ha quedado atrás Y también le ha hecho contrapeso a las burlas del América Haciendo referencia a que más sino el descenso del equipo escarlata En el 2021 luego de salir campeones del fútbol colombiano La cuenta oficial del Cali hizo un hilo en Twitter con los 10 mejores momentos de la estrella 10 Y en el puesto 2 colocaron una foto de Harold Preciado Haciendo la celebración del fantasma en el Pascual Guerrero Acompañado de esta imagen colocaron un mensaje que decía Empate en el clásico con invitado especial Y para el 2022 en la previa de un clásico caleño La cuenta la América de Cali había subido una imagen en conjunto con su aliado comercial Easy Movie Para promocionar la nueva película de Batman A lo cual el Cali respondió con una imagen que hacía referencia a la misma película Pero acompañado de un texto que decía Día de clásico juega el campeón de Colombia El campeón que no tuvo que ascender Mientras que la palabra asciende en color rojo estaba tachada Un tuit para muchos bastante creativo pero que curiosamente horas después fue eliminado Dos cuentas de equipos oficiales que seguramente no esperabas ver en este video Pero que también se están sumando a esta nueva forma de manejar las redes sociales Son las cuentas del Bucaramanga y del Deportes Tolima Por la fecha 5 del torneo apertura del 2023 Bucaramanga recibía a Nacional en un partido que terminó empatado a un gol Pero lo curioso se presentó cuando Nacional metió el 1-0 parcial Y la cuenta del equipo Leopardo lo reportó colocando gol y el emoticón de un pan Haciendo referencia al apodo de panaderos que le tienen a los hinchas de Nacional Y el Deportes Tolima lo hizo luego de un clásico del Tolima Grande Contra el Atlético Huila En el cual le ganaron al equipo Pita por 2-1 con doblete de Diego Erazo Al día siguiente del partido publicaron esta foto En la cual hacen referencia a una revista con el titular Tanqueados Haciendo referencia no solo al apodo que tiene el jugador Sino también resaltando la letra A en color oro Burlándose del largo antecedente que tiene el Atlético Huila en segunda división Un experto en el tema de cargadas, mofas y burlas en redes sociales es la cuenta del Fortaleza Equipo de segunda división que se podría decir es el precursor en este tipo de cargadas entre equipos A pesar de ser un equipo pequeño ha logrado cosechar muchos seguidores por sus divertidos tuits De los cuales no se ha salvado ningún equipo Salí con millonarios a tomar vino y quedé con ganas de otra copa Salí con un chico pero el plan A se dañó y nos tocó el plan B Salí con Santa Fecito y en el cine las sillas estaban vacías Salí con medallo y solo risas Salí con el yuyu a celebrar pero no me dijo qué Salí con el Cali y por poco pasamos a tercera base como quien dice casi Salí con Nachito a un restaurante japonés muy fifí No dimos la talla y nos sacaron de taquito Salí con el Cúcuta, fui al baño y cuando volví ya no estaba Salí con la Mechita pero ya se cree Playa Alta cuando nos conocimos en Playa Baja Estos son algunos de sus tuits más famosos pero claro si nos ponemos a ver todas las veces en las cuales han molestado a otros equipos no acabamos nunca Literal llevan con esta metodología por más de 8 años Eso sí aunque sea una cuenta dedicada al bullying futbolero no ha sido esquivo a burlas por parte de otros equipos En el año 2022 colocaron un tuit burlándose del América de Cali y su cumpleaños haciendo referencia a que no lo dejaban entrar a la fiesta A lo cual la cuenta del América de Cali le contestó Burlándose de aquel día en el cual su entrenador el Rolo Flores se puso a llorar en una rueda de prensa luego de que el Unión y Llaneros lo eliminaran del ascenso Y en este 2023 luego de enfrentarse con Llaneros Villavicencio y empatar a un gol La cuenta del equipo Llanero publicó una foto de los buses de ambos equipos y colocó Al menos de bus fue un 0-5 para la visita Haciendo referencia a la calidad de bus que tiene cada uno Pero paradójicamente esto hizo que la cuenta de Fortaleza quien como ya lo hemos visto se dedica a burlarse de otros Se terminará ofendiendo por el comentario y en vez de colocar una respuesta jocosa o creativa le terminó respondiendo Que lo vea todo el mundo, ese bucecito blanco es el nuestro y lo aceptamos con orgullo Sí, somos un equipo humilde porque creemos que el verdadero desarrollo es intangible Y está en la formación de personas honestas en nuestro colegio Fortaleza y Academias No todo es plata Una respuesta bastante seria que fue criticada por sus seguidores quienes los calificaron de doble moral Ya que les gusta burlarse de otros equipos pero no les gusta que se burlen de ellos Minutos después Fortaleza cayó en cuenta y borró este tweet Y para finalizar con este divertido y polémico recuento Tenemos la burla, tiradera, domada, papeada o venganza como le quieras decir Más recordada de los últimos años Por la fecha 20 del torneo finalización del 2021 nacional ya clasificado recibía a millonarios también ya clasificado en el Atanasio Girardot Un partido que aunque no revestía mucha importancia en la tabla siempre será un clásico muy importante para los hinchas Así lo entendió la cuenta de Atlético Nacional que desde que finalizó la fecha anterior empezó a cargar a millonarios por las redes sociales de varias maneras Lo primero que hizo fue presentar los mejores 8 goles del equipo verde al equipo embajador Número que como sabrás hace referencia a la goleada 8 a 0 contra el Real Madrid Luego siguieron mofándose de los hinchas azules con una serie de imágenes en las cuales salían jugadores del equipo Acompañados de algunos edificios emblemáticos de la capital bogotana Cada una de estas imágenes en las cuales salía Harlan Barrera, el loco Alves y Gerson Candelo Iban acompañadas de una canción muy popular entre los hinchas Sin duda una manera muy ingeniosa de calentar el partido que se venía Esto sería aplaudido de pie por toda su hinchada sin contar con que el karma sería inmediato El partido lo terminaría ganando millonarios 3 a 1 con goles de Daniel Giraldo y doblete de Jader Valencia Y de paso con este resultado millonarios alargaría la hegemonía que tenía sobre Nacional Quien para ese momento completaría 4 años ya sin ganarle a millonarios por liga en el Atanasio Como todo el mundo se esperaba la respuesta de la cuenta de millonarios fue lapidaria Una vez más el clásico de clásicos es nuestro El Atanasio otra vez se pintó de azul Millonarios de Colombia Y una imagen de su capitán Macalister Silva imitando las que hizo Nacional en Bogotá Pero ahora con el jugador pasando por encima del metro de Medellín Espero de todo corazón que este video te haya gustado y te haya divertido un montón Si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like a este video para que le llegue a muchas más personas Si esta fue la primera vez que he visto uno de mis videos y te ha gustado Te invito a que te suscribas totalmente gratis al canal Espechando el botoncito rojo que aparece en la parte de acá abajo Antes de irme me gustaría dejarles una pregunta a todos ustedes ¿Están de acuerdo o no con que las cuentas oficiales de los equipos colombianos y de los equipos de todo el mundo Adopten esta nueva manera de informar en la cual se comportan no solamente como una cuenta oficial Sino también como si fueran un hincha Me encantaría que me dejaran sus opiniones acá en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.